Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo videíto aquí en Un Poco de Todo con Tania. El día de hoy quiero compartir con ustedes una receta que el otro día les publiqué en una de mis historias en Instagram y que muchos de ustedes me pidieron que por favor les grabara cómo hago esa receta, que se ve muy rica. Entonces, hoy voy a comer eso, así que decidí grabarlo para todos ustedes y compartirla con todos ustedes. Es una receta súper fácil, es buenísima, a mí me gusta, es muy rica y es muy nutritiva. Así que les voy a compartir el día de hoy la ensalada de atún que el otro día les puse en mis historias de Instagram. Y si todavía no me siguen por allá, aquí les voy a dejar abajo mi Instagram para que vayan y me sigan. Si gustan, allá les comparto mi trabajo, un poquito de mi vida diaria, comidas, etc. Así que si gustan, por allá los espero. Y la receta que estaré compartiendo con todos ustedes el día de hoy es la de la ensalada de atún que les puse en mis historias de Instagram el otro día. Así que si quieres saber cómo la preparo, quédate ahí viendo este video. Y bueno, los ingredientes que voy a estar utilizando para esta ensalada de atún van a ser los siguientes. Aquí tenemos chile serrano, a mí me encanta, no me pueden faltar en la comida, así que aquí piqué un chile serrano. Aquí también voy a estar agregando una tirita de apio picadita. También le voy a agregar un pepinillo. Este es el... bueno, en inglés es el Persian Cucumber. En español no me recuerdo cómo se llama, pero aquí se los voy a dejar abajo escrito. Pero le voy a poner uno. Son medianitos, no muy grandes. Así que le voy a poner uno de estos. También voy a agregar cebolla. En este caso tenía una cebolla morada, pero ustedes le pueden poner blanca si gustan. Eso ya es opcional de la que ustedes gusten. También estaré agregando un poco de lechuga romana. Puede ser de la otra si gustan. A mí me gusta más la romana, así que es la que le voy a estar agregando a mi ensalada. Y aquí tengo 6 onzas de atún en agua. Y ya lo drené, así que son 6 onzas. Para mi ensalada voy a estar utilizando 2 cucharadas de mesa, 2 tablespoons de mayonesa. Y también voy a agregar sal de la rosita, que es de la Himalayan. Pink salt. Voy a estar usando esta. Y para acompañar mi atún, unas galletitas de estas que son como de almendra. Están riquísimas, así que con esto voy a acompañar mi atún. Todos estos ingredientes los voy a mezclar en otro recipiente. Así que es muy fácil, muy muy fácil. Y bueno, pues voy a comenzar agregando al recipiente la lechuga. La cebolla morada. El pepinillo, el presion cucumber. El apio. El chile serrano, que para mí no puede faltar, es lo que le da sabor a mi comida. Me encanta, así que siempre como chile serrano. Y yo antes de agregar el atún, mezclo muy bien la verdura. Una vez que mezclé todos los vegetales, voy a agregar las 6 onzas de atún. Y lo voy a mezclar todo muy bien. Recuerden chicos, que todas estas medidas que yo estoy usando, son en base a mi plan alimenticio que tengo para mi pérdida de peso. Como ya les había comentado en mi video anterior, pues quiero perder unas libritas más que tengo de más. Así que esta es una muy buena opción para los que estamos a dieta o los que queremos cambiar nuestros planes alimenticios. Es alta en proteína, está muy muy rica. Y pues tiene vegetales. Y no es muy pesada, así que a mí me gusta muchísimo. Creo que es una de mis comidas favoritas. Que les recomiendo bastante, bastante, bastante. Una vez que ya mezclé el atún con las verduras, voy a agregar la mayonesa, que son 2 tablespoons para mí. Y lo voy a mezclar todo muy muy bien. Y también voy a agregar un poquito de sal. Y lo voy a mezclar todo muy muy bien. Y bueno, pues así es como queda la ensalada. Es súper fácil de hacer. Así ya queda todo bien mezcladito. Y bueno, pues llegó la hora de probar mi ensalada de atún. Está, bueno, se ve deliciosa. Me gusta muchísimo esta ensalada. Así que vamos a probarla. Está riquísima, se las recomiendo. Si la hacen, díganme, déjenme saber en los comentarios que la hicieron y qué les pareció. Yo se las recomiendo al 100. Y bueno, pues hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, no olvides regalarme un like, compartir el video. Y si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Y prendan la campanita de notificaciones para que esta les avise cada vez que subo un video nuevo. Si les gustaría que les compartiera más recetas nutritivas o más como de dieta de lo que estoy haciendo yo para mi pérdida de peso, déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Yo les estaré contestando lo más que yo pueda. Y pues nos estamos viendo en un próximo video, chicos y chicas. Bye.